¡Dame la libertad de el aire ir, dame la libertad de los paros de la marimba, vaga ahora de la senda nunca vista! ¡Buenos días Loli! ¡Hombre Luis! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí encantado de venir a Túnez a ver una andaluza que vamos que llevas aquí un montón de tiempo. Que sí, que llevo mucho tiempo, desde el año 85 y para mí es un gran placer enseñarte el país donde vivo y concretamente enseñarte Cartago. Eres profesora, ¿no? Sí, profesora de español, en un poquito francés. Y además te gusta mucho la historia. Me gusta descubrir el país donde vivo. Claro, ¿te ha dado tiempo a descubrirlo? Bueno, un poquillo, un poquillo. Tú eres de Cartaya. Sí, precisamente. Así que estamos en Cartago, Cartago que es fenicia y tenemos a Cartaya, que es también un pueblo de origen fenicio. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Estás tú aquí como en casa Loli. Absolutamente. Tenemos el mar, lo tenemos todo y tenemos este cielo azul, tenemos unas playas preciosas, o sea que estoy como en casa aquí. ¿Y tú qué sientes la primera vez que llegas de tu pueblo, que también tiene ese origen fenicio-cartaginés, a un sitio como este? Sí, fue impresionante porque yo cuando vine, pues vine por la carretera y entonces vi la columna romana que está frente al mar, con el mar al fondo. Y tanta vegetación, porque la verdad es que antes a Túnez se le llamaba Túnez la verde y entonces cuando yo vi todo eso, cuando vi esa vegetación, esa columna romana y al fondo el mar, digo, no me diga que esto es Cartago. Digo, Dios mío, pero si yo me tengo que venir a vivir aquí. Yo de Cartaya y estoy aquí en Cartago, tengo que venir a vivirme aquí. Lo tuviste claro. Estos que vemos aquí, Loli, son restos de la ciudad cartaginesa, ¿no? Sí. De lo poquito que queda, ¿no? Sí, porque queda muy poco, efectivamente. Entonces, todos los restos de un barrio púnico, los cartagineses, pues llegaron aquí en el siglo IX antes de Jesucristo. Esto es, digamos, el origen de Túnez. Totalmente. Este sitio en el que estamos. Sí, sí, totalmente. Y los cartagineses luego entraron en conflicto con los romanos, ¿no? Ya sabemos que los romanos llegaron a todos sitios. Sí, sí. Y aquí, pues, tuvieron las famosas guerras púnicas, ¿no? Exactamente, que hubo tres. Y entonces, al final, arrasaron la ciudad de Cartago y dicen que le echaron muchísima sal para que nada creciera. Hay que ver los romanos, ¿eh? Hay que ver los romanos. Los romanos estaban muy celosos porque desde el punto de vista de agrícola y todo, y desde el punto de vista comercial, Cartago le hacía la competencia. Claro, claro, eran imperios en conflicto. Totalmente, totalmente. Y al final se lo llevaron ellos. Al final se lo llevaron ellos. Pero bueno, nos queda esto que, por cierto, viene muchísima gente aquí a visitarlo, por lo que vemos. Sí, hay muchos turistas. Están hablando español, además. Buenos días. Hola. ¿De dónde soy? De Almería. De Almería. Nosotros somos andaluces por el mundo. ¡Qué maravilla! Soy de Huelva, de Cartagia, donde está la playa del Portil, el Rompido. ¿Quién es María Jesús? También. Hola. De Villablanca. Ay, de Villablanca, qué bien. Yo tengo una amiga que sus padres son de Villablanca también. Que disfrutéis de la visita. Pasadlo bien. Ay, qué ilusión, por Dios, qué ilusión. Estamos por todo el mundo, Loli. Los andaluces nos vemos por la calle en cualquier rincón del mundo y nos tenemos que parar a hablar, Loli. Eso, ¿eh? Eso no lo perdemos. ¿Por qué lo vamos a perder? Esa cosa tan bonita. Tú te viniste aquí por amor, ¿no? Eso me han chivado. Eso me han chivado. ¿Cómo fue esa historia? Pues te la han chivado bien. Bien, ¿no? Y entonces, bueno, yo hice filología francesa en la Universidad de Sevilla. Y luego, pues, nos mandaron a Francia, a París, para practicar el francés. Y me lo encontré, por casualidad, nos lo encontramos por la calle. Dice, hombre, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Habéis encontrado alojamiento? Yo, sí, estamos muy contentos. Bueno, ¿por qué queréis venir a tomar un té a mi casa? Nosotros éramos muy tímidas, pero eso de practicar francés, nosotros dijimos, sí, claro. Todo por hablar francés, por hablar francés, Loli. Todo por la causa. Así que, bueno, y luego, pues, bueno, de ahí surgió la... ¿Y ese chico que te invitó a tomar el té? Pues era mi marido. ¿Ea? Ahora es tu marido. Sí, es mi marido. O sea, que os conocisteis en Francia cuando tú estudiabas allí. Y él es tunecino. Él es tunecino, pero también estudiaba allí y trabajaba allí. Tú tienes muchas cosas que contarme, ¿eh? Sí. Toda una vida en túnel. Sí. Nos damos un paseíto por aquí, por Cartago, ¿no? Venga, claro, claro, con muchísimo gusto. Venga, vamos. Vamos de paseo. ¿Y esto lo lideran las casas, entonces? Sí, son las estructuras de las casas con las habitaciones. El cuarto de baño de la época. Cuando hablamos de los cartagineses, a mí se me viene a la cabeza, ¿no? El mítico Aníbal, ¿no? Sí. Y Amílcar. Con sus elefantes, con sus elefantes, Aníbal. ¿Ellos eran los que mandaban? Sí, eran los héroes, ¿eh? Eran los héroes. Tuvieron una educación ya para ser grandes militares y eso. Y bueno, pues Aníbal hizo hazaña, pero al final fue derrotado por los romanos y entonces tuvo un final muy trágico. Ese momento en el que tú le cuentas a tu gente de Cartagena, a tu familia, que te vas a vivir a Túnez en los años 80, que entiendo que eran otros tiempos, ¿cómo se lo toman ellos? ¿Qué te decían? Pues la verdad es que fue algo muy emocionante. Porque entonces yo cuando me casé y todo, pues porque nos casamos en Cartagena y entonces vino la familia, una parte de la familia de mi marido, vinieron mis suegros, vinieron los hermanos y entonces cuando yo me iba a venir, pues todos mis vecinos vinieron a decirme adiós. ¿Y sabes lo que le dijeron a mi suegra y a mi marido? Dicen, oye, que te la llevas, pero tienes que venir, ¿eh? No es porque se va a vivir a Túnez que no va a volver más, tenéis que traerla, tiene que venir, y bueno, yo creo que mi suegra se lo tomó tan a pecho, y mi suegra que es una gente estupenda, que bueno, yo siempre, yo he sido siempre una hija más, una de las familias, una más, siempre, siempre. ¿Te han acogido aquí? Muchísimas, una familia súper abierta. Han sido como unos padres para ti aquí. Ah, sí, ah, sí, 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 sí. Cuando tú le decías a la gente que te venías aquí a Túnez en aquella época, ¿qué te decían? Tus amigas, tu gente, había prejuicios, la gente le daba como... Sí, calla, calla. ¿Sucho que te viniera? Sí, una vez, recuerdo que fue muy gracioso, porque es que una vez, cuando fui, ya, llevaba ya dos años de casada, y entonces me preguntaba, ah, estás casada, y bueno, ¿qué mujer eres? ¿La segunda, la tercera o la cuarta? Digo, pero por Dios, pero si cuando, en el año 56, el presidente, cuando estuvo la independencia de Burguiba, abolió toda la poligamia, no existe poligamia en Túnez, eso no existe, por Dios. Hay gente que se piensa que sí, ¿verdad? Sí, hay gente. ¿Todavía? Claro, que piensa que sí, pues no. Tenemos mucho desconocimiento, quizás, ¿no? Mucho desconocimiento. ¿Cuántas veces te han preguntado a ti, Loli, tú de allí te tienes que poner el velo? ¿Ah, sí? ¿Por qué te obligan a vestirte de esta manera? Nunca, nunca, nunca. ¿Nunca jamás te lo has puesto? El velo, pero si aquí el velo, esto no es una obligación. Cuando yo vine aquí, aquí la gente lleva con un escote, con pantalones cortos, tenemos la misma vida. Lo que pasa es que hay zonas que son, que son más tradicionales, que están bajo una cierta influencia, que a lo mejor conserva ese tipo, ese tipo de tradición por el momento. Vamos a aprender mucho contigo hoy, Loli, y nos vamos a quitar muchos prejuicios, creo yo. Ese espero, ese espero. Y se los vamos a quitar a la gente. Ese espero. ¿Dónde nos vamos ahora? Pues, ¿quiere que vayamos los puertos púnicos? ¿Los puertos púnicos? Pues venga, vamos a ver a esos gran navegantes qué es lo que hacían. Los púnicos son los cartagineses, ¿no? Exactamente. Es lo mismo, venga, vamos a ver, lo vemos. Eso tiene que ser precioso. Este es el puerto donde se amarraban los barcos, es decir, no solamente cuando iban a navegar, sino también para defenderse en caso de ataque. En Andalucía y en España hubo una presencia árabe durante siglos, pero claro, muchos de esos árabes luego se vinieron aquí. Sí. Fue un camino de ida y vuelta. Exactamente, tenían un nivel altísimo, era intelectual, arquitectos, escritores. Toda la cerámica de túnel la trajeron los andaluces cuando llegaron aquí, que fueron expulsados a principios del siglo XVII. Sus chechas, sus boinas típicas son de origen andaluz. Muchos platos, muchos dulcecitos, las reposterías, son de origen andaluz. Toda la agricultura, la irrigación que veis aquí, la introdujeron los andaluces. Andaluz, llevo tu nombre de norte a sur. Andaluz, eres la luz que te deja ciego el que te mira. Andaluz, Andaluz, grito tu nombre en la polestrícula. Eres de aseo, Andaluz, estoy soñando con hacerte mija. Venimos de Cartago y creo que hemos llegado al bando de los vencedores, a Roma, ¿no? Efectivamente, y vamos a ver la grandeza también de los vencedores. Y estas son las termas de Antonino. Y concretamente estamos aquí en el siglo II después de Jesucristo y se llaman Antonino en honor al emperador Antonino que las hizo construir. ¿Nos damos un paseíto dentro de las termas? Claro, claro que sí, para que veamos el lugar tan relajante que les queda. Venga, vamos a relajarlo un poquito, Loli. Venga. Andaluz, Andaluz, llevo tu nombre de norte a sur. Andaluz, eres la luz que te deja ciego el que te mira. Joaquín, nos vamos a sentar, Loli. Pues muy bien, muy buen sitio. Muy buen sitio. Nos faltaban un bañito, pero ya no se puede, claro. Las termas era un lugar de vida. Era un lugar donde se hablaba, donde se hacía política. O sea, que no era solamente un lugar para relajarse, sino que tenía también una función social. Y lo que es curioso también, que estas termas romanas son el precursor de los baños árabes. Están tan presentes en nuestra cultura también. Exactamente. Una de las tradiciones es que cuando una chica se va a casar, pues entonces hace alguna fiesta. Y una de las fiestas consiste en ir con sus amigas a pasar la tarde o la mañana, incluso todo el día, en un baño árabe. ¿Ah, sí? Ah, sí, sí. Yo sigo las tradiciones de este país. Cuando es el ramadán, yo pongo la comida, yo no hago el ramadán, pero el ramadán la gente tiene un concepto que no es totalmente exacto. Es decir, el ramadán lo que pasa es que te trastoca tu modo de alimentarte. En vez de alimentarte durante el día, te alimentas durante la noche. Que no es que te llevas sin comer en absoluto. Come muy bien y además se engorda. Pero o sea, yo no lo hago. A lo mejor yo desayuno bien y en clase, pues a lo mejor me llevo una fruta o algo, pero yo como a la hora del ramadán. Ahora te voy a enseñar un pueblo que es muy pictoresco que se llama Sidi Buzay. Bonito, bonito, ¿no? Seguro que os va a encantar. ¿Cerquita del mar también? Sí, cerquita. Qué bien, así respiramos un poquito el mar. Vaya sitio bonito, Loli, y vaya cambio de donde venimos. Parece que estamos en otra dimensión, de repente, precioso. Azul y blanco todo, ¿no? Sí, te recordará también a Andalucía con las puertas encaladas, con estas rejas tan bonitas. ¿Y por qué es azul y blanco? Tiene su historia porque hubo un mecena a principios del siglo XX que vino a veranear aquí, se enamoró del pueblo y bueno, también había bajado a Grecia y en Grecia los colores típicos son el azul y el blanco de las casas tradicionales y entonces hizo votar un decreto para que se respetaran aquí estos colores. Hay un montón de elementos que tenemos en cualquier pueblo de Andalucía, ¿no? Flores, bugambillas. Las calles adoquinadas. ¿Has visto el llamador con la mano de Fátima? ¿Esos llamadores son nuestros también? Son nuestros también. ¿Y mugaquín, muy árabes? Por supuesto, totalmente, porque Fátima era la hija del profeta, o sea, más árabe imposible. Y aquí nos vamos a sentar a chalar un ratito, ¿no, Loli? Estupendo. ¿Qué has hecho aquí? Pues venga. ¡Qué buena limonada nos hemos pedido, Loli! Pues sí, es masco, que nos viene muy bien. Y nos hemos puesto aquí, debajo de un naranjo también, ¿no? Efectivamente. Que todo es tan nuestro, ¿verdad? Sí, es verdad. Mira, es como si estuviéramos en Sevilla con el naranjo, con... En Sevilla en la primavera, el olor del azar y todo. El olor todavía no huele a azar, pero aquí huele mucho a azar también, ¿no? Sí, claro. Oye, ahora que estamos en un sitio así tan andaluz, que echas más de menos tú de Cartaya, que llevas 35 años fuera viviendo en Tunes. Sí, pero la llevo en mi coraza. Sí, ¿no? Y me acuerdo mucho de todos los cartalleros, de mi vecina y, por supuesto, de mis amigas, que son como mi hermano, y de mi prima, que es como mi hermana. ¿Cómo se llama tu prima? Mi prima se llama Carmelucci. Carmelucci. No, hombre, no puede ser más nuestro. Y entonces lo que he hecho de menos, precisamente, pues cuando nos sentamos en la plaza, en la plaza del pueblo, al lado de la iglesia, para tomar una copa, charlar con los amigos. Mucha gente cuando pasa tantísimos años fuera, como los que tú llevas, se queda ahí un poco entre dos tierras, ¿no? Parece que no es ni de un sitio ni de otro. ¿A ti te ha pasado algo así? No, yo soy de los dos. Tú eres de los dos. Es lo mejor, es lo mejor. O sea, yo cuando voy, es que, bueno, es como si el tiempo no hubiera pasado, y encuentro a mis amigos, y es, vamos, igual. Y cuando vuelvo, pues lo mismo, es como si no me hubiera ido tampoco. Oye, nos tomamos la limonada, y tú me habías dicho que antes de irnos de Sidibusay iba a probar un dulce, una cosa. Vale, como una especie de churro. ¿A churro? Pues venga, pues venga. Salud. Salud. Aquí se compran los churros, ¿no? Sí, bueno, se llama mambaloni y es una especie de churro, efectivamente. Es como un buñuelo grande y se le echa un poquito de azúcar. Hola. Susa, es que me esjunan, esjunan, Bradbury. Qué buena pinta tiene eso. Vamos a probar el churro tunecino, Noli. Qué buena pinta tiene esto, qué bien huele, por Dios. Vale, y además, que tenemos hambre, vamos a probarlo. Seguro que me sentará bien. Madre mía, es un churro auténtico. ¿Igualito? Es lo mismo, es igual. Lo que pasa es que es un poquilla más gordo, ¿ves? Pero es como un buñuelo grande. Nos comemos el churro tunecino y yo quiero que me presente a tu marido, Noli. El que te trajo para acá. Con muchísima gusto. ¿Dónde está? ¿En tu casa? Pues pienso que sí que está en mi casa. Vamos para allá y lo conocemos, ¿no? Venga, vamos. Venga, yo es yo. Te pido al cielo, solo un deseo. Que en tu solo se pueda vivir. He recorrido ya el mundo entero. Y una cosa te tengo a decir. Desde el norte hasta el sur. Me he encontrado, vamos a decir, como las que tienes tú. ¿Puedes estar en mi casa? Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Camel, ¿no? Te presento a mi marido, Camel. Encantado. Encantado. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Muy bien. Tenéis una historia muy bonita. Camel, me la ha contado Loli. Hay una historia muy bonita entre Túnez y España. Sí. Loli y yo somos un ejemplo. Los dos sois un ejemplo de la unión entre Túnez y España y Andalucía. ¿Tú te imaginabas cuando te fuiste a París a estudiar que tu vida iba a terminar así? Nunca, nunca. Yo pensaba que no iba a vivir en España. Yo pensaba. ¿Tú querías volar? Sí. Yo digo, a lo mejor un sudamericano o algo así. Pero venirme aquí... Un Túnezito. Es que yo no sabía ni lo que era Cartago. Este país te ha dado mucho, Loli. Sí. Yo imagino que estás muy agradecida. Sí, yo estoy muy agradecida a Túnez porque tanto mi marido como yo hemos realizado muchos sueños. Y en esta casa se come muy bien también, ¿no? Por lo que veo. No, es una cosa muy ligerita. El cuscú no puede faltar en una mesa tenecina, ¿no? Ah, no. Nunca, nunca. El plato típico, lo que se llama el plato, como si fuera nosotros el plato del domingo, es totalmente típico de aquí y del Magreb en general. Se hace para la boda, para los nacimientos, que se hace para las circuncisiones. El plato más típico. Vamos a probarlo. Vamos a probar el cuscú. Vale, espero que os guste. ¿Cómo no me va a gustar, Loli? Me ha gustado todo lo que me has enseñado hoy. No me va a gustar el cuscú. Vale, me alegro, me alegro. Pues tiene que repetir, tiene que volver para probar otras cosas. Esto es una maravilla. Camel, muchas gracias. Loli, muchas gracias. Que os sigáis siendo muy felices en Cartaya, en Túnez y donde sea. Salud, familia. Buen apetit. Salud. A disfrutar. Gracias, igualmente.